Cinco yeguas dentro del aparato, arrancan las competidoras, retrasa un poco en la partida Music Bay, la número uno, se queda en el último lugar, salta la bonita tornilla True to Herself a tomar el primer lugar, ataca por la parte interna Miss Flawless y por la parte central de la cancha Never Be Enough a tratar de buscarla, en el cuarto está la yegua Cafila y se queda la número uno Music Bay en la última colocación a unos diez cuerpos del primer lugar. La favorita True to Herself, la irlandesa está adelante, presiona por la parte externa Never Be Enough, está solamente cuerpo y medio, en el tercero aparece Miss Flawless a dos cuerpos, luego trata de mejorar por la parte externa la yegua Cafila, mientras que la número uno Music Bay está en la última colocación, 25-1, el parcial es sumamente cómodo para los primeros 400 metros, True to Herself está adelante, ventaja de cuerpo y medio, en el segundo Never Be Enough, en el tercero intenta meterse la número cuatro Miss Flawless, en el cuarto está la yegua Cafila acercándose, mientras que el uno Music Bay está en la última colocación, domina True to Herself, ventaja de un cuerpo sobre Never Be Enough, que sigue presionando por la parte externa, en el tercero Miss Flawless, en el cuarto se viene acercando Cafila, este viene bien desde el cuarto, en el quinto está la número uno Music Bay en 49 para la media milla, True to Herself está en punta, sigue la presión de Never Be Enough y desde el fondo la que mejora mucho es Cafila, por la parte externa, mientras que Miss Flawless está ahí tercera muy cerca, en el quinto y último Music Bay, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, True to Herself está dura en punta, ventaja de dos cuerpos, en el segundo aparece Never Be Enough, Cafila está en el tercero peleando con Miss Flawless, se defiende la tordilla, True to Herself con JJ Hernández, atropella a Cafila, pero para el segundo porque les gana de punta a punta la tordilla, ganó True to Herself número cinco, segundo Cafila, tercero Never Be Enough, cuarto Miss Flawless, última para Music Bay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!